Bien, para ampliar la información que ha dado a conocer el Senado Escudero y emitir algunas opiniones. En primer lugar, este es un debate que en realidad iniciamos en diciembre del año pasado, cuando se presentó una primera iniciativa firmada por un grupo plural de legisladores de al menos cuatro fracciones parlamentarias y que posteriormente en el mes de julio y agosto de este año se complementaron con la iniciativa presentada por la Senadora Cristina Díaz, el Senador Pablo Escudero, el Senador Roberto Alvarez Gleason y el Senador Miguel Ángel Chico Herrera en el mes de julio y una tercera que se presentó por parte de la Senadora Laura Rojas de un servidor en el mes de agosto de este año. Junto con ello, ya se señaló, se llevaron a cabo audiencias públicas donde se recibieron un muy importante número de aportaciones, al igual de las discusiones que se mantuvieron con el Instituto Nacional de Acceso a la Información, con algunos órganos garantes locales, de las cuales se retomaron básicamente 61 modificaciones que fueron incluídose en estos cuatro proyectos de dictamen. En los criterios fundamentales que se siguieron en todo el proceso de discusión, fue en primer lugar de que en ningún momento el dictamen debería estar por debajo de lo establecido en la Ley General de Acceso a la Información, cumpliendo con el principio de que las leyes generales son el piso legislativo a partir del cual tendrán que hacerse la armonización tanto de la legislación local como de la legislación federal. Y dentro de las principales modificaciones que se incorporaron en esta discusión, fue la ampliación y la definición más puntual de las obligaciones comunes y las obligaciones específicas de las distintas dependencias del gobierno federal, de los tres poderes de la Unión, de los órganos autónomos, del conjunto, de lo que forma no solamente la administración pública del Ejecutivo Federal, sino de todos los sujetos obligados en esta ley, que son fundamentalmente los tres poderes de la Unión y los órganos autónomos constitucionales. Y junto con ello se han venido incorporando recientemente algunas adecuaciones adicionales para establecer el concepto de gobierno abierto. Y nos queda pendiente de revisión la incorporación, después de una discusión que tuvimos con la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la semana pasada, y que han hecho ya una propuesta, incorporar temas vinculados al concepto de justicia abierta. Independientemente de los temas puntuales, que creo todavía podemos afinar en esta ley, en particular sobre las facultades y competencias del consejero jurídico, en el artículo 69, a mí en lo particular el 68 y el 69, en lo particular para evitar mayores restricciones en las reservas de información o ampliar las atribuciones del consejero jurídico, o temas que hemos venido debatiendo con la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a la periodicidad de entrega de información respecto a la participación del gobierno mexicano en los distintos organismos multilaterales y otros temas. Aquí acoto que la diferencia en realidad con relaciones exteriores no viene siendo el rendimiento de información periódico, se supone que habíamos acordado un punto de acuerdo que ya fue turnado en la sesión anterior del Pleno del Senado a las comisiones respectivas para que la Cancillería informe trimestralmente de todos los posicionamientos en los redes multilaterales, el diferendo fundamental que tenemos está vinculado con la solicitud de autorización que conforme a la Constitución. El gobierno mexicano está obligado para que el Senado autorice cualquier participación de las tropas o de fuerzas, elementos armados en distintas actividades, no solamente en las operaciones por el mantenimiento de la paz, sino que son los ejercicios militares, los programas de capacitación del Ejército, que es un tema que no hemos logrado salir. Pero en el caso específico de la legislación, yo creo que en materia de acceso a la información no habrá de haber ningún inconveniente. Yo creo que esto lo discutiremos ya ahorita más, los temas puntuales en lo particular, más aún porque en estos días llegaron observaciones adicionales del Instituto Nacional de Acceso de la Información, de las cuales en su mayoría son atendibles, igual llegaron propuestas del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que también una buena parte de ellas son atendibles, como seguramente lo serán algunas de las que se presenten el día de hoy o en el debate en particular al momento de la discusión en el Pleno. Sí hay una reflexión de carácter general que quiero hacer, porque estamos frente a un proceso legislativo muy especial, no solamente por el número de iniciativas, los cuatro proyectos de dictamen, las audiencias públicas, sino que estamos legislando por primera vez una ley general en el ámbito de la ley federal. Por ejemplo, la ley general del equilibrio y la protección del medio ambiente no tiene una ley federal al respecto, como tampoco la tiene la ley general de población o la ley general de asentamientos humanos. Y aquí en este caso estamos en un ejercicio novedoso donde a partir de una ley general se establece una ley secundaria específica para el gobierno federal, que indudablemente avanza y ayuda en la definición de las obligaciones en materia de transparencia de lo que es el gobierno federal en su conjunto, pero que tendremos que tener mucho cuidado dentro del marco legislativo con el conjunto de leyes que tendrán que derivarse todavía de la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información. Por ejemplo, la ley federal de protección de datos personales o la ley general de archivos, que creará el Sistema Nacional de Archivos y que estamos en la conformación de un conjunto de instituciones, como ya es el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que al momento en que concluyamos, no solamente la legislación en materia de transparencia, protección de datos y archivos, sino la ley general y las demás leyes que implica la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, podemos correr el riesgo de tener una legislación masacote, perdonen el concepto técnico, en donde puedan hacerse denunciar muchas de las disposiciones legales, cuyo objetivo fundamental es el garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, así como crear toda una estructura para combatir la corrupción en el país. Por eso, no es un asunto menor la discusión de esta ley federal, en donde sí hay que tener cuidado en evitar duplicidades en legislación en materia de protección de datos y archivos en particular, y más adelante el poder hacer concurrir de manera adecuada los dos sistemas, tanto la anticorrupción como el de transparencia y acceso a la información, para que esto pueda funcionar. Creo que eso ha formado parte del espíritu de las discusiones que hemos tenido y no quería dejarlo pasar por alto.